Haciendo que crezca, trayéndoles el rating. Pues me hacen la invitación de que nos integráramos y que pues... Pues era un proyecto nuevo y que no iba a haber caimaneadas, o vos íbamos a ser socios, ya sabes, ¿no? Sí, pero siempre hace que dara contado, ¿no? No, 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 ¿cómo crees? No, todo legal. O sea, fuera de que hayan abusado de ti en el quinto solo. Otra, otra, que digas. Bueno, para toda la gente que no sabe, pues este... Nos robaron una camioneta ahora entrando el año. Me parece que fue a finales de enero. Dinero, finales de enero. Policía de género. Sí. Se quedó dormido el amigo ese y nos chocó. No, no. Sí, nos chocó, así, cayó mal, ¿eh? Sí, ¿qué crees que...? Pero vi varias caras conocidas. Sí, pero vi varias caras. Yo trabajaba ahí, yo trabajaba ahí, no lo visitaba. Dice mi compaísma, ahí pasaron cosas que no deben de saber la raza. Pseudónimo que me pusieron ustedes dos. Un par de mulas. El rey del hueso. El rey del hueso. Es que era más a una fiesta y el Ricardo. En menos de 10 minutos ya teníamos como 15 patrullas atrás de nosotros. No manches. Y todos queriéndonos amedrentar, que no sé qué, que... Y la verdad, así nos los dijo abiertamente. La verdad, hasta te la podemos voltear. Y algo que me pegue es mi patrulla. Cinco mil gentes, yo creo. O sea, estaba grande el pueblito. ¿Qué onda, amigos? Aquí andamos en otro episodio más. Aquí con el buen Ricardo, ahora nos acompaña de este lado. Saludos. Y mi carnal, el charro. ¿Qué onda, mi buen Richard? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, mi buen Giovanni? Pues aquí andamos acompañándolos en este otro episodio más. De este nuevo proyecto. En este canal, haciendo que crezca, trayéndoles el rating. Así es, compadre. Láganoles de comer un rato. Bueno, pues entonces el proyecto, bueno, lo que veníamos platicando en los otros episodios, ya se subió el episodio de mi compa Cheche. Por ahí chequenlo en el canal de YouTube y en la página ahí ya está. Ya está arriba. Entonces, te invitamos con la intención de preguntarte sobre la trayectoria musical que llevas. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu gusto por la música? Y, pues, las vivencias que se viven en esto, en este bonito, este, en este bonito arte, ¿no? Que es la música. No, pues así es, mi Jovas. Aquí con el amigo Saúl, el charrito. Mejor conocido en el bajo mundo. Pues, ay, mi Jovas, ¿por dónde empezaremos? Por el mole. Por el mole. Tu fuerte es el mole, ¿no? Tu fuerte es el hueso. El mole. El hueso. El hueso. No, pues, este. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue de que empezaste? ¿Cómo te nació el gusto por la música? Pues, este, mis inicios fueron, ya hace como algunos años, empezamos tocando lo que fue percusiones, güiro, tambora. En ese tiempo, todas veces, se ocupaba mucho la tambora. Empecé con un grupo que se llamaba La Idea, La Idea de México. Tocábamos así, algo como música zapateado, duranguense, un poco de tierra caliente. Ya empezaba a agarrar fuerza la música de la tierra caliente. Entonces, este, este grupo, pues, venía derivado de lo que era Cristal de México, por ahí, de los hermanos Damián. Por ahí, un saludo. Con ellos, este, con ellos empezamos a trabajar en este bonito oficio, en este bonito arte que es la música. Y ahí duramos ahí aproximadamente como un año, un año y medio, ahí tocando con ellos. Y la verdad, pues, este, no llevo, no llevo así como que mucha trayectoria en cuestión de, he andado con muchos grupos, pues, no. La verdad, nada más fue ese grupo, y de ahí se me presentó a hacer mi proyecto, que es este, el Grupo Cadencia. Y ahí sí, ya tenemos un rato trabajando. Que, de hecho, el Grupo Cadencia es uno de los que igual tiene bastantísima trayectoria aquí en Valle de Chalco. Muchísima trayectoria. Este, ¿qué género tocaban ahí en el Grupo Cadencia? ¿Qué tocas? Porque todavía está en el Grupo Cadencia. Bueno, todavía, este, todavía existimos, todavía andamos. Entonces, ¿estamos ahí? Todavía estamos vigentes, por ahí trabajando. Pero hay dos, ¿no? Porque, creo, están ustedes y en Chalco hay otros, ¿no? Oh, ese es otro tema. No me bajas a llorar. Ahí, este, insistiremos para ir al abogado. ¿Quién tiene el...? Ahí ese tema, barrajeamela más despacio, porque... Sí. La traigo bien atorada, compadre. La traigo bien atorcida ahí, compadre. ¿Neta sí traes ahí? No, no, ¿qué crees que no, eh? No, nadie, nadie. Nadie ha ganado, nadie ha registrado el nombre. No, yo creo que el nombre está registrado, pero por un grupo, me parece que es de Oaxaca, que es el que sale ahí en YouTube con más, este, con videos más antiguos. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya de, como de 18 años, yo creo, ha de tener este grupo. ¿Y por qué cadencia, Rita? Ah, este, les comentaba lo que fue, cómo inició el grupo cadencia. Muchos músicos que eran de Cristal, entre ellos venía mi hermano, venía, este, pues ahora sí que los viejos músicos que eran de David, de Cristal. Era Santos, el conguero, no sé si muchos lo recuerden, fue también, fue muy conocido por aquí. Era Santos, Rosendo, Alejandro, en la batería. Oaxaca, Lucio, el cantante. Sí, sí. Ajá, o sea, casi todo el grupo Cristal, todo se desintegró. O sea, te lo jalaste. Pues. Tú nomás fuiste a quitarle a esos músicos a la banda, ¿no? No, 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 fueron problemas externos. Con los jales, ¿no? No, ya sabes. El detalle es de que estos compañeros de grupo Cristal se desintegraron. Se desintegraron. Ahora sí que todos los de Cristal se salen y nada más dejaron este, ahora sí que al dueño. Al dueño solo. No manches. Y entonces yo estaba yo trabajando aquí con la idea, pues me hacen la invitación de que nos integráramos y que, pues, era un proyecto nuevo y que no iba a haber caimaneadas, todos íbamos a ser socios, ya sabes, ¿no? Sí, pues se me hubiese quedado contado, ¿no? No, 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 ¿cómo crees? No, todo legal, todo legal. O sea, ya se traigo una camionetita. No, ya se la llevaron. Sí, no, esa también es otra. No, es un resto de historias, vamos bien recio, ¿eh? Vamos bien recio. ¿Cuántos años de trayectoria? De trayectoria ahorita llevamos, ¿con Grupo Cadencia? Con Grupo Cadencia. Con Grupo Cadencia llevamos 12 años ya. Ah, 12 años. Sí, ya. Entonces, ahí yo veo, bueno, hace tiempo, ¿no? Que también tenían, ¿qué? El sistema de la sierra o ese... Ah, después de que pasó todo esto, que se deshace la idea, lo que era la idea de México y se deshace lo que es cristal, de esos dos grupos vuelven a salir dos grupos nuevos, sale cadencia y sale el sistema de la sierra. Ah, sí, sí. Ah, y así, así fue como se formaron esos... El sistema de la sierra, imagino que se iba manejando el mismo estilo que era lo de la idea y todo eso, y bueno, y cristal, ¿no? Cristal era más versátil, ¿no? Cristal era más versátil y cuando hicieron el sistema de la sierra se agarraron por un género más norteño, más alterado, en ese tiempo estaba mucho el alterado y se inclinaron más hacia ese género. Y se fueron por la cumbia. Nosotros nos fuimos por la cumbia, por un poquito lo versátil y todo. Pues más que nada siempre anduvimos trabajando en lugares cerrados, en salones, en antros, ya, pues ahí estuvimos mucho tiempo, muchos años trabajando en lugares así. Y hasta ahorita que después de la pandemia también es otra historia que nos acaba de cambiar. Sí, para todos, a todos nos cambió eso. Sí, sí, sí. Pero entonces, o sea, así fue como empezó esta época cadencia. Así fue como empezó. Entonces te digo, todos los músicos llegamos, nos reunimos así como un lugar así como ahorita y pues hay que armar el grupo, ¿no? Y todos proponían ideas. Y ya sabes, lo más difícil siempre es escoger el nombre. Sí, escojan el nombre y cada quien se le dio a la tarea de llevar este... Un nombre, ¿no? De llevar, sí, un nombre o dos nombres y ya entre todos pues arrojábamos las ideas y a ver el que nos fuera apareciendo más pues como que iban casi, casi como en el fútbol iban pasando a las finales, ¿no? Sí. Al final pues ya escoger. Nos gustó cadencia en ese tiempo, también no se veía mucho en el YouTube. Sí. También todavía no era tan, tan este... Tan popular. Tan popular. Entonces pues no sabíamos que ya existía. O sea, ya está después cuando ya empezamos a... Ahora sí que a empezar a chambear, empezar a subir videos. Y de hecho nosotros nos dimos cuenta que ese grupo creo que al parecer ya está registrado. Porque una vez fuimos a pedir trabajo a lo que es el Dan Sintacovaya. Ah, sí. Entonces este, ahora sí que el encargado, el dueño de ahí... Ya los conocía ellos. Este, ya conocía este, a cadencia y fue... Y de hecho, precisamente por eso nos dio trabajo. No, no, pensaba que era el otro cadencia. Porque, no, no, lo que pasa que este, cuando nosotros fuimos a pedir trabajo, pues como que nos ignoraban, ¿no? Fuimos a pedir trabajo ahí como dos o tres veces y como que nos ignoraban, como que decían, no, es que ustedes trabajan en lugares de aquí del centro y la verdad, yo soy como que más exclusivo, yo no me gusta repetir grupos que están allá, no me gusta traerlos para acá, porque pues, ajá, ves que había varios lugares, lo que era el Touch, lo que era el Estudio 54, lo que era el Búho. Sí. Entonces todos los grupos que trabajaban en esos lugares no entraban al Dan Sintacovaya. Entonces ese día este, yo creo que... Lo agarraron de buenas. Lo agarramos de buenas y nos dijo, a ver, ¿cómo se llaman? No, pues nos llamamos Cadencia. ¿Cómo que Cadencia? Dice, si yo aquí traigo a Grupo Cadencia, dice, y viene de... Creo que sí nos dijo de Oaxaca, que venía de Oaxaca. Y toca así, toca así. ¿Y ellos eran versátiles también? No, tocaban como... Bueno, como versátil, pero ves que traen como un estilo muy marcado. O sea, los grupos que vienen de provincia, como que traen... Le meten un poquito de todo, pero traen su estilo así marcado. Marcadito. Sí, sí, sí. O sea, ya también traían un estilo ya hecho. Sí, sí. Ajá. Y fue como este... Como entramos al Dan Sintacovaya, pero ¿qué crees que ahí este... La condición de entrar a trabajar al Dan Sintacovaya era cambiarnos de nombre? Y allá este... Y allá él, el mismo este... El dueño. Nos bautizó este como... Los camaleones de la sierra. ¡Ah, sí! ¡Claro! Sí, y ahí... Se me llegaba a ver ahí en el Face los camaleones de los camaleones de la sierra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me la sabía. Y así anduvimos trabajando. Sí, lo importante era trabajar para nosotros. El nombre es lo de menos. Meternos, sí, la verdad. Sí. Ajá. ¿Pero qué crees que Cadencia se escucha chingón, güey? A mí se me gustó desde cuando... Entonces... A ver, yo te conocí. ¿Qué será cuando hablaba con los amantes? Ajá. ¿2013, 2012? ¿Y hace 10 años? Sí. Entonces, ya apenas igual ahí iba... Sí, ya llevábamos como un año, un año y medio más o menos. Así apenas íbamos agarrando. Sí, y la verdad, pues este... Yo te digo, en el grupo anterior, era percusionista. Echaba güiron, tambora y a veces un poco de conga. Porque igual éramos versátiles ahí. También le tocábamos un poquito de todo. Entonces, cuando nos hicimos Cadencia, yo de por sí ya andaba yo haciendo mis pininos en el bass eléctrico. Ya como que tomaba una clasecilla por aquí, otra por allá. Y ya fue cuando me dediqué de lleno al bajo. Lo que es al bajo eléctrico. Entonces, también ahí le batallamos mucho. Porque, pues, también mi hermano, ¿ves que es el tecladista? Sí. Él también no tenía todo el repertorio. Él era tubero de cristal. Él era tubero. Ay, ay, ay. Ajá. Entonces, sí, la verdad, los inicios... Era volver a empezar desde abajo. Prácticamente, sí. Y luego, difícil, ¿no? Porque, o sea, el instrumento que ya estás... O el género, ¿cómo se podría decir? Es familiarizado. Otra vez volver a cambiar completamente. De que ahora tú vas a tocar esto. Tú vas a hacer figuras. Está complicado ya. O sea, sí es todo un reto. Es que le das vuelta a todo, ¿no? Sí, le vuelves a dar vuelta a todo. Orale. Y así entonces empezó Cadencia. Así se empezó el grupo Cadencia. Pues, gracias a Dios, desde que empezamos, tuvimos mucho apoyo. Mucho apoyo. Nos metieron a trabajar a varios lugarcitos. Así donde no nos pagaban prácticamente... Lo que es, ¿no? Lo que es, ¿no? Sí. No, nosotros estuvimos, yo creo que como unos cuatro meses trabajando en el famosísimo Quinto Sol. Ah, sí. Y ahí anduvimos trabajando. ¿Qué pasó con el Quinto Sol? No, pues ahorita creo que ya no existe, ¿verdad? Ya se acabó. No sé, no sé. Creo que... Ustedes. Creo que de que empezó a ir el charrito para allá, lo empezaron a conocer, le empezaron a apuntar en la libreta. Sí, después te pago, después... Hasta que lo echó a perder. Hasta que se fue a la quiebra. Sin comentarios, dice la rosa. Sí, ¿qué crees que hay? Pero vi varias caras conocidas. Sí, pero vi varias caras conocidas. Yo trabajaba ahí, yo trabajaba ahí, no lo visitaba. Dice mi compañía Isma, ahí pasaron cosas que no debe de saber la raza. Sí, sí, sí. Entonces nos saltamos a ese punto. No, ahí estuvimos, ahí como que nos pulimos un poquito. Sí, 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 entiendo que los pulieron. No manches. Entonces así, ahí en el Quinto Sol... Pero ahí en el Quinto Sol, ¿qué, ahí les daban una comisión o puro amor al arte? No, ¿qué crees que este? Sí, sí nos daban este... ¿Cómo se podría llamar este...? ¿Un bono? ¿Un bono de caricias? Sí, de que... No, la verdad nos pagaban, nos pagaban poquito. Yo creo que nos pagaban lo que ahorita se cobra nada más por un turno. Ahí nos los pagaban como por seis turnos. Estábamos toda la noche, o sea... Porque según lo que yo tenía entendido era de que empezabas, no sé, un decir así de que... De nueve a diez y media, entrabas que de una y media a tres de la mañana y de ahí hasta... Sí, 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 hasta ahí hasta otro día, hasta las seis de la mañana. Sí, tocabas una hora, descansabas una hora. Tocabas una hora, descansabas una hora. No, eran como seis turnos, yo creo, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Sí, y nada más te pasaban... Pues él también fue donde se fogeó el Fer, ¿no? Dice que también allá no... Ah, el del Fer, ahí mi primo, sí, sí, sí. Igual saludos a mi compa Fer. ¿Qué hora andan en Estados Unidos por allá conquistando el mundo? Hasta Meritito Sacramento. Saludos, compa. Es el doble de José Torres, dice. ¡Dándale! Es el doble de José Torres, mi compa Fer. Anda triunfando. Salucita, ¿no? Salucita por el Fer. Yo no sé si la que esperan, yo ya me la voy a cagar. No traí cedo, qué chingado. Entonces ahí andaban matando el hambre un rato. Sí, ¿qué crees que este...? Pues en el Grupo Cadencia hemos hecho, o nos hemos formado varios músicos que ahorita ya... La neta. Ya andamos trabajando, ya andamos por acá y por allá, ahora sí que como... Como el seudónimo que me pusieron ustedes dos, Martemulas, el rey del hueso. El rey del hueso. Es que va a ser una fiesta y el Ricardo. ¿Vas a otro lado? El Ricardo. Por todo lado. Y el Ricardo, digo, no me... No vas a llegar un sábado y... Y ya estás lluviendo, ya estás ahí. Dije, no, pues ahora uno se queda en casa, llega el Ricardo. El vecino. Este güey, qué pedo, ¿no? Sí, sí, sí. El marco de la mentira, le digo yo. No, pero sí, lo que dices, bueno. Regresando un poquito atrás, este, de que hay encadencia, pues yo no sé muy bien va, pero sí tengo como que entendido de que salieron varios músicos de ahí que, este... Pues ahorita andan chambeando, andan tocando. Andan aquí con su proyecto por diferentes razones, ¿no? Pero, este, andan ahí ya tocando. Siguen en la música. Siguen en la música y qué chingón, ¿no? Qué padre que... Y luego, pues, aparte, pues su familia de ustedes es puros músicos, ¿no? O sea... Pues prácticamente ahí nos hicimos todos, ¿eh? Todos de por sí ya teníamos ese, como que esa espinita, ese gusto por la música. Pero, por ejemplo, ahí tienes familia, no sé, tus abuelitos, tus tíos... Ah, sí, sí. Sí, pero ya... Ah, ya, ya, ya. Sí, ya tenía este... Descendencia. Descendencia de músicos. No manches, entonces, o sea, de ahí se fue creando ya todo el... Sí, sí, nosotros fuimos los rebeldes que decidimos volverle a meter porque... En sí, creo que el músico más cercano por parte de la familia de mi papá fue mi bisabuelo. Él tocaba la trompeta en la banda de guerra. ¿Ves que en los pueblos ves que siempre hay banda? Sí, hay banda de viento. Hay banda de viento y así. ¿De qué estado es tu...? Del estado de Oaxaca. Del estado de Oaxaca. ¿Tú también eres nativo de allá o naciste...? No, ¿qué crees? Que ya salimos chilangos, ajá, ya somos de Nesa. ¿Tú eres de Nesa? Sí, de Nesa. Órale, también compa chechés de Nesa, lo que nos platicaba... ¿Qué hacen aquí? Robando. Robando, echando mentiras. Ah, pero o sea, tú traes descendencia de... Sí, de sangre oaxacaña, sí. También por parte de mi mamá, también son del estado de Oaxaca. ¿Ah, sí? Sí, también. Órale, ¿de qué parte? De... Pues le llaman la sierra, es de acá de Guajua, Pantelión, hacia arriba. Ah, ya. Hay unos pueblillos grandes que igual más o menos son conocidos. ¿San Francisco de Clarpancingo o no? Ándale, esa Francisco de Clarpancingo o no. ¿De ahí eres los dos? ¿Dónde allá? De ahí es mi papá. Bueno, mis abuelitos por parte de mi papá. Y un pueblito más atrás son los abuelos por parte de mi mamá. Sobre el rumbo. Un pueblito nada más más atrás. El otro pueblito que está más atrás se llama Caligualá. Caligualá de la Asunción. Ah, sí. Sí, sí, sí. De ahí. Ahí, para llegar ahí, no es para... No, creo que no es para... Tienes que pasar el espinazo del diablo, ¿no? No, el espinazo está para la federal, para el mero centro de Oaxaca. De acá de este... Ellos se hacen cuenta que agarra la carretera y antes de llegar a Catlán hay una desviación, güey. Hacia Mariscala. Ajá, para la carretera, para Mariscala. Hacia Mariscala de Juárez. Y el espinazo, ¿no? El espinazo está del otro lado. De aquel lado. Muy bien. Sí, entonces, estos son de por allá. ¿Se conoce como unas siete horas? Se hizo los... Sí, como unas siete, yo creo. Sí, así, ¿no? Sí, como unas siete horas. A Mariscala me aventé yo casi seis y no... Y Grupo Cadencia ha ido a tocar hasta allá, ¿no? Ya hemos ido varias veces, gracias a Dios, ya hemos ido varias veces a tocar hacia allá. Sí. No, de aquel lado no te coma Atlán, también todo por ahí. Ajá, sí, sí, por ahí, sí, por el rumbo. Sí. Ajá, todos de aquel lado sí han ido ahí a chambear de aquel lado. Sí, sí, hemos ido como en unas tres o cuatro ocasiones. Más, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, más. Bueno, es que las familiares no se cuentan. Ah, bueno, pues sí. Sí, las fiestas familiares, pues esas, este... Cada ocho días. Cada ocho días tenemos javos. Bendito sea Dios. Sí, bendito sea Dios. Bendito sea Dios hay fiesta cada ocho días. No, pues es que la familia es grande, ¿no? Sí, sí, sí. La familia es grandecita. Es como te digo, pues ahorita Grupo Cadencia se está conformando de puros primos, de pura familia, ¿eh? Sí. De pura familia, desde la otra generación que donde estaba el Fernando, su hermano Javier, mi primo Toño, que también anda por allá. Sí, sí, sí. ¿El Alejandro también tocaba con ustedes? ¿Qué crees que él no llegó a tocar con nosotros? Él tocaba con sus otros primos, los de cristal. Ah, sí, sí. Él perteneció a lo que era el sistema de la sierra. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues precisamente también este... Él se salió, dice. Precisamente el otro invitado, el amigo Checheves, que también ahí estuvo con ellos. ¿A poco estuvo con el sistema? Sí, el Cheche estuvo con el sistema de la sierra. ¿A poco? Sí, sí, sí. Ahí estuvo echando mentirillas. O sea, entonces también estuvo ahí el Cheche. Sí, sí, sí. Órale, qué chingón. Entonces así se va formando la carne. Sí, sí, sí. Y ahorita como lo que dices, o sea, de que la generación anterior y otra recientemente, pues ya son puros jóvenes, puros chavos. Ah, sí, ahorita mis elementos ya son puros de 17 años hacia abajo. Creo el más grande tiene 17 años, que es mi sobrino el que está tocando la batería. Mi otro... ¿Es de Oscar o de quién? No, de mi hermana la mayor. Ah, ya. Son ellos, el que toca la batería y el que toca las percusiones, son hijos de mi hermana la mayor. Y luego tengo otro primo, que igual es chico, que es el que está tocando el saxofón. Ahorita ya empezamos a meterle por ahí un poquito por la música de viento, a ver qué tal nos va. No, pues bien, bien, bien. Sí, porque ahí sigue el Diego, ¿no? Su hermano de Fer. Ajá, Diego está tocando la rocerola y mi hermano Oscar y yo, ajá, y ya es lo que conformamos. Hay otro don que nos ayuda a cantar. Ah, sí, sí, vino el otro día. Ajá, Pedro se llama. Ah, órale. Sí, y él, ¿qué crees que es de, pues casi de la segunda generación? Ah, ya había trabajado con ustedes. Sí, 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 él es de la segunda generación, yo creo que él ya lleva como unos 10, 11 años con nosotros. Sí, él es el que más ha aguantado. El que ha resistido todo. Ha sido fiel, ¿no? Ha sido fiel. Ha sido leal. Ha sido leal al proyecto. Proyecto. Sí. Eso es bien importante porque siempre pasa de que ya cuando el grupo está, está ya en su mero punto acá arriba y pasa algo de que cualquier cosa y pum, abajo y otra vez, otra vez, otra vez a batallarla y cualquier cosa y pum, pasa siempre, siempre. Sí, ¿qué crees que sí? Desgraciadamente eso es lo que hemos sufrido bastante nosotros. Te digo, desde los primeros músicos que tuvimos, que ya eran músicos ya formados, que te digo que ya venían de cristal. Sí. Pues trabajamos mucho tiempo, como unos tres años, yo creo, cuatro años, que fue donde nos conociste, en una fiesta de la Virgen que hizo el pariente, el pollero. Carlitos. Carlitos. Próximamente, Carlitos. Sí, sí, sí. Carlitos. Sí, bueno, ahí estabas con amantes, ¿no? Sí. Ah, pues ahí fue creo que ahí. Que ahí este, ¿cómo nos dijo? ¿Cómo nos dijo? ¿Cómo nos dijo? Me acuerdo que dice este, estábamos creo que comiendo. Así nos pasó comer, creo que estaba tocando cadencia. Estamos escuchando y este, ya apenas llevaba creo unos meses ahí con ellos, creo. Algo así. El chiste es de que, de que el Richard dice, dice, ya llegaron los amantes, dice, este, ¿saben por qué les dicen amantes? Algo así, porque nadie los ve, nadie los escucha, algo así. Y el chico dice, no mames, se pasó deslaces, güey. No, 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 ¿cómo crees? Para nada, para nada, ¿eh? Un saludo por ahí este, a el compa Eliel, a su señor padre, a don José, ¿verdad? José Cruz. Don José Cruz. Sí, un saludazo. No, ¿qué crees que lo que dije? A lo mejor se va a animadores y ya, pues ya ves que lo escuchas, ah, pues está chido y lo vas agarrando. Que dicen que los amantes son como el diablo, pero hablando de amantes, de que andas de chapulín, ¿no? De chapulín. ¿Ya hablaban? Dicen que los amantes son como el diablo, dice, todos hablan de ellos, pero nadie los conoce. Algo así, sí, sí. Ese es el dicho, pues nada más así, pero yo creo que sí se agüedaron, o dijeron, ah, ¿qué pasa? Se agüedaron al aire nada más. Sí, no, nada más, nada más así. No, nadie se agüedó. No, ahorita ni te pelamos. Sí, ese día estuvo todo chido ahí. Ahí fue donde, sí, cierto, ahí fue donde yo los escuché por primera vez. Ya de ahí, cuando hicimos el proyecto con el impacto. Ya fue cuando llegaron a vernos ahí en su fiesta de... Por cierto, se agararon al Fer, ¿no? Pues es que yo no sabía, porque yo no sabía que tocaba el Fer en cadencia. Este, Edgar, el... Yo le mandé un mensaje a Edgar. Edgar y dijo, ya fue el que dijo, ahí tengo uno, un tecladista. Y Fer ya fue el que había mandado el mensaje a la página. Porque me había dicho, dice, no, dice, este, ahí tengo a un compita que toca tuba. Pero este, Ota anda con un grupo, pero parece que ya no, ya se salió. Entonces ya vino el Fer. Y había mandado mensaje. Y ya él nos había platicado. Y ya todos le digo, ah, bueno. Y hasta después me enteré que había tocado con que... Que era familiar de ustedes, por si nos duelen. Y eso nos fuimos a enterar porque en esa ocasión creo que no nos tocamos en Chalco, ¿no? En Chalco, sí, porque había sido una fiesta patronal que estuvo este, latónito, creo, y... El corcel del chino, creo, estuvo esa vez. Y llegaron ustedes ahí a ver. Y Giovanni dijo, no, pues son los del Cadencia. Y él dijo, y el Fer se bajó a saludarlos. Y él dijo, ah, pero son mis primos. Dice, es mi primo. Dice, son los del grupo de allá. Y ya fue cuando nos fuimos a enterar que, pues sí, se juntaba con la chusma el Fer, ¿no? Sí, sí. De ahí salió, de ahí salió de la chusma. No, sí, pero sí. Sí, ya tenía inquietudes, ya tenía inquietudes. Porque él con nosotros tocaba lo que era conga. Conga, ¿no? Él era su instrumento de base. Ya se aventaba sus rolitas ahí en la tuba. Y pues ya, ya sabía. Pues sí la agarró de volada. Sí, no, pues por cierto, ya ellos ya tocaban bien. Lo que es este, el Fer y su hermano, el Javi, para la tuba, pues sí, tocan bonito. Tocan bien. Sí, le echan estilo, dice un compitán. No, yo ahorita Javier ya ha mejorado un buen. Sí, ves que ahorita ya se avienta la figura, ya así es. Ya, ya tocan muy perro. Igual están en Estados Unidos, igual saludazo para compa Javier, que anda por allá. Pero entonces yo así conocí, bueno, ya cuando el Fer ya estuvo para acá, ya fue que jalamos más con ustedes. Porque me acuerdo que hacían fiestas muy seguido, ¿no? Muchos convivios, luego nos invitaba mucho el Fer. Ah, sí, éramos bien fiesteros antes. Como no teníamos trabajo, nosotros mismos hacíamos nuestras propias fiestas. Para publicar algo. Para publicar algo. Hay varios que así le hacemos. No, no es cierto. Que yo todo es jale. Que yo todo es jale. La neta, o sea, bueno, ahí en un grupo donde anduve, güey, este, estábamos en una tocada. Nada más teníamos una tocada, creo que... ¿Al mes, no? No, 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 nada más una y, o sea, teníamos que esperar otros cuatro veces para la otra tocada, creo. Entonces, este... Con el de... Son los compas. Que dice, dice este compas, estamos adentro del carro, ¿no? Y dice, este, voy a publicar la tocada de hoy. Vamos a tocar tal lado. Y invítate otras cuatro tocadas. Y así poniéndonos las calles que ni existían y lugares lejos para que no vaya la raza. Sí, ¿no? Ajá. El tomo no iba a ir, ¿no? El tomo no iba a ir. No, pues qué chingón. Entonces, así empieza la trayectoria. Y Ota, bueno, gracias a Dios, Ota, igual tienes el proyecto de Norteño, ¿no? Sí, ahorita, este, es lo que te comentaba, de la pandemia para acá, pues nos cambió mucho. La suerte. Mucho la... Sí, pues la suerte. De repente, este, pues bien aguitado, se había cancelado todo. Hay algunos eventillos. A mí, a mí sí me tocó cancelar como tres eventos. Sí, yo creo que todos cancelaron esa vez. Y la verdad, tres eventos es nada, ¿eh? Porque la pandemia, ¿cuánto duró? Más de un año. Dos años. Tres, casi ya. No, no, pero que se cerró todo como año y medio. Sí, más o menos. Sí, tres eventos, la verdad, es nada. Te digo, mucho tiempo estuvimos encerrados en lo que fue, pues los salones, este, las discos. Y ya cuando íbamos a salir. Ya cuando íbamos a empezar a salir, se cierra todo. Sí, y como dices tú, o sea, pero pues otra, gracias a Dios, ya. Sí, ahorita ya se trabaja, sí. Desde que se levantó la pandemia, ves que empezó a haber trabajo por donde sea. No, sí, y por ejemplo, ya la pandemia, pues ya había, no veías carpas de fiestas, nada. Y ya sales un sábado ahí. Sí. Y ya vamos a ir a la pandemia otra vez, porque muchos de los calles cerrados. No, pero pues yo que soy transportista. Escuchas música y el Ricardo, algo así. Por donde quiera, por donde quiera. No, pero pues bendito sea Dios que pues hay fiestecitas y pues de eso, de eso pues ya nos genera chambita a los que nos dedicamos al espectáculo. Y ahorita, ¿qué es el proyecto norteño, compadre, que es el mismo nombre, manejan el mismo nombre o ahí es Camaleones de la Sierra. Camaleones de la Sierra. No, igual Grupo Cadencia, ¿no? No, igual estamos como Grupo Cadencia. ¿Qué crees que este...? Norteña. Cadencia norteño. Cadencia norteña. Carencia norteña. Hay carencia. Sí, este, cuando empezamos a, cuando empezamos a salir otra vez a trabajar, que ya se estaba levantando lo de la pandemia, pues siempre tuvimos la inquietud de trabajar como norteño, porque mirábamos que había como que más oportunidades. Sí. En primera porque trabajan por hora. Sí, en realidad es más abierto. Yo también, eso es algo chingón porque trabajas menos y se puede cobrar un poquito, ¿no? Sí, hasta con menos equipo ya ves lo que se trabaja. Sí, cuando éramos versátiles, pues congas, timbales, todo lo que... Luego más audio. Más audio. Más audio. Sí, sí, sí. Y la verdad, pues mucha gente no te da los gastos que ocupas para solventar todo eso. Sí. Entonces siempre teníamos esa inquietud, ya ves que también mi hermano ya empezaba a tocar el acordeón y todo esto y el otro, pues muchos nos decían, pues ya empiezo a trabajar como norteño y en la mera pandemia me invitaron a trabajar como norteño, pero ahora sí que yo solo, como quien dice, al hueso. Al hueso. Al hueso. Y ya fue cuando empezamos a trabajar como norteños. Muitas fuerzas. No, ni se fuerza aún no. Ya fue cuando empezamos a trabajar como norteño y empiezas a ver las cosas diferentes. Empiezas a ver dinero. Y sí, pues ya que agarro y que les digo a mis músicos, ¿sabes qué? Sí, hay que darle por este lado. Sí. Hay que darle por este lado porque por aquí es donde está saliendo y pues hay que buscar a donde, a donde haiga. Sí, pues hay que buscarle porque lo que platicaba con el rey, que de aquel lado de provincia, pues ya tienen un estilo más marcado, como decimos, no sé, música tradicional, tierra caliente, algo así, ¿no? Y de este lado, pues ya es un poco de todo. Ya un poco de todo. Ya es difícil que la gente te contrate por un solo estilo, sino que hay veces que quieren un poquito de todo. Sí, sí, un poquito variado, sí. Un poco variado. Y más que, pues aquí contratan mucho norteño, norteño banda, banda. Pero mira lo que son las cosas, mi Jovas, este, que nosotros cuando trabajábamos como versátiles, muchos te ponían peros o muchos te decían, no, es que, no, 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 o sea, no, como que no, no, no había mucho mercado así como para el versátil. Empezamos a trabajar de norteño y, este, hay varias canciones que seguíamos metiendo con teclado, aunque fueran, este, norteñas o zapateados, pero nos gustaban como que más con los efectos de los samples de los teclados. Y ya estando el teclado ahí, pues a la mera hora le echábamos que una cumbia. Sí, sí. Y la gente se sorprendía y decía, ah, no, son norteños y tocan de todo, ¿no? Pues échale. A ver, échate otra. Y ya te empiezan a pedir lo mismo y te agarran como versátil, que cuando te vendes como versátil no te quieren. Sí. Entonces, ahorita te vendes como norteño y le tocas de todo y están contentísimos y te vuelven a llamar y te vuelven a llamar. ¿Qué sabe que se debe a eso, no? Sí, sí, no sé este. No, no, no saben, sí, pero sí, los estereotipos, todo ese problema de que la gente, pues, dices, pura cumbia, me va a echar pura cumbia, ¿no? Me va a echar pura cumbia y va, o sea, hay gente que sí, que es apasionada por la cumbia, dice, pues, sin pedo, ¿no? Pero si viene con la idea de que es pura cumbia, ¿no? Pues, pura cumbia, cinco horas. Sí, 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 ya como que ya no, como que se detienen más. Entonces, suponer, dicen, no, pues, mejor que se venden unas norteñas, pues, se presta más para echar desmadre y todo ese pedo, ¿no? Para alegrar a la raza y ya de ahí, pues, como dice él, o sea, ya las, ya la ambientaste chingue a su madre, pues, me aviento una cumbia a esto y pues la raza dice, no, pues, jalamos, ¿no? Sí, 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 ya, ya. O sea, se siente más cómoda, ¿no? Es más práctico, yo creo para ellos también, ¿no? Sí, pues, sí, más práctico, más, más ambiente y más, por ejemplo, yo creo que si te vendes como norteño, pues, yo creo que te quedas con la idea de que, ah, voy a escuchar música norteña y de repente, pum, les cambias el chip con otra, otra y pues ahí yo creo que eso le es. Es como mi compa Toñito, él mete rock and roll de todo. Ah, sí, sí, sí. Ustedes también, ¿no? Sí, también un poquito. Sí, 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 un poco. Es que, como te digo, que como éramos versátiles, trabajábamos en los salones y eso, ahorita lo que, lo que, por tantos músicos que hemos cambiado, ya no tocábamos baladas, pero también tocábamos baladas. Ah, sí. Aventábamos baladitas así para amenizar lo que era la comida y tocábamos una que otra baladita y sí sacábamos como unos 40 minutos, yo creo, de baladas. Matábamos el tiempo. Sí, sí, matábamos el tiempo. Es que hay veces que te ponen a chalear a la hora de... La comida y es más incómodo, ¿no? Sí, pues, no puedes echar como que desastre con la gente, pues, los agarras comiendo, o sea, luego, este, ajá, sí. Luego, si está mal organizada la fiesta o donde vayas a trabajar, este... Pues, es que cualquier inconveniente, que luego llega tarde la comida, que luego, no sé, cualquier cosita, y, este, y, pues, la gente llega, o llega tarde los invitados y tú ya estás con el zapateado al cien. Sí, sí, sí. No puedes, no, no se puede. Dijera un camarada, empiezas a quemar todo el rapper bueno. Ajá. Te empiezas a quemar todo. Sí, entonces tienes que aventar algo más relajado. Más tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, antes así se trabajaba. Yo ahorita, pues, por cuestiones de que se ha, este, cambiado de elementos y así, pues, ya ves que mis músicos ahorita, pues, son nuevos, este, igual están estudiando y ensayan y eso. Pero, pues, no, como que al cien, al cien todavía no traen todo el rapper que teníamos antes. Sí. Y ahorita igual ya ni se los exijo mucho porque, pues, te digo, ahorita lo que se trabaja es norteño, ¿no? O sea, ahorita lo que se trabaja es norteño. Y, este, pues, ya de ahí de repente le vamos mezclando que cumbias, que, este, música de la costa, ya un poquito de todo, ya le empezamos a meter. Sí. Pero ya es menos la exigencia. Pero ya sale el jale, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya sale, ya, o sea, la verdad sí tocan bien y, este, siempre, este, ¿cómo se llama? Se trata de, pues, como dices tú, ir innovando también, ¿no? Ir innovando y, y qué bueno que, que, pues, van cambiando, o sea, va rejuveneciendo, ¿no? La, la agrupación, que es lo que, lo que la verdad, este, se ve bien padre. Y, entonces, ver a los morrillos que ya tengan la inquietud y que tengan las ganas de lo que es la música, pues, es algo, algo bien, bien padre que, que tengan esa, esa noción. Y más porque, pues, vienen de familia. De músicos, ¿no? De músicos, vienen de familia de músicos. Y, qué onda, entonces, así es como empieza, este, se forma el grupo cadencia, todo lo bueno y lo malo. Y, qué es lo, así de que, feo que te haya pasado, cabrón, en un evento, no sé, en, no sé, en qué. O sea, fuera de que hayan abusado de ti en el quinto solo, otra, 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 que digas, me abusaron, pero en el segundo. No sé, algo. O este. De esas experiencias malas, ¿no? Pues, ¿qué crees que, gracias a Dios, no, 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 no hemos vivido así experiencias malas en cuestión de la música? Pues, yo creo que lo, lo peor que nos pudo haber pasado fue lo de la camioneta. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 y eso, pues, ves que no era, no era evento de nosotros, fuimos como invitados y eso. Sí. Ajá, entonces, este, pues, en sí, pudiera ser lo más, lo más, lo más, lo más cañón de ahí en fuera, pues, este, bueno, para toda la gente que no sabe, pues, este, nos robaron una camioneta ahora entrando el año, me parece que fue a finales de enero. De enero, a finales de enero. A finales de enero nos robaron. Sí, por el veintitanto, fue de enero, de cumpleaños de un amigo y. Oh, sí. Y fuimos, este. Fuimos invitados, salimos, ya no estaba en la camioneta. No, y luego, feo, ¿no? Porque, este, pues, dices que apenas llegaron y entraron. Sí, 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 no teníamos mucho tiempo. Ya no estaba. Ya, fue en cuestión de, en cuestión de minutos. Y luego es en donde se, se, pues, mueven todos ustedes a los eventos, ¿no? Eran. Sí, sí, y era, era que nuestro, nuestro transporte. Bueno, de lo bueno a lo mal, lo bueno es que no llevaba instrumentos, nada, ¿no? O sí llevaba. Pues, fue lo único, fue lo único rescatable que no, pues, iba vacía, ¿no? Sí, fue vacía, porque nos he conocido camaraditas que, por ejemplo, aquí tenemos un vecino que tenía su banda y fue a Coppel, llevaba la tuba, llevaba la tuba, la trompeta, creo que un clarinete y sus baflecitos con los que trabajaban, fue a Coppel y salió y que se lleva la camioneta con todo y todo. Con todo y todo, así, ¿no? Todo, nada, bien aguitado. No, sí, es que sí es una. No, y luego, pues, no es barato, ¿no? No, es una chinga. Yo creo que ahí, jodido, jodido, ya como unos 120 le robaron ese, como si puse a la camioneta, todos los instrumentos. Los instrumentos son caros, son. Sí, la tuba. La tuba, jamás los de viento, son caros, no, no son cosas baratas que. Y de ahí, compadre, ¿qué proyectos viene para Grupo Cadencia? ¿Qué planes tienes? ¿Regresar al estilo de cumbia o seguir manejándote en el norteño o qué? Ahorita le estamos, este, tratando más de pegarle al norteño. A veces les comentaba que ya estamos metiendo lo que es el saxofón para agarrar, este, otro tipo de música norteña, ya ves que, este, ¿cómo le llaman? Norteño sax. Norteño sax. Música chihuahua, le llaman algunos, ¿no? Sí, estilo chihuahua. Estilo chihuahua. Ajá, y este, pues, ahorita queremos, queremos darle, este, por ese lado. Ajá. Sí, ya ves que, este, pues, vamos innovando un poquito, vamos, este, cambiando, nos vamos, este, o sea, tenemos las ganas de seguir trabajando, tenemos las ganas de seguir, este, en el gusto de la gente. Ya ves que teníamos el bajo sexto, bueno, el bajo quinto, que es lo que se ocupa. Sí. Y decidimos cambiarlo y meter una docerola para, para agarrar la música sierreña también por ahí un poco. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Y entonces, el que está tocando la docerola es, este, Diego. Es Diego. Es el Diego, ¿no? Sí, 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 el Diego. Sí, ya se avienta ahí los requintillos. Ya se avienta unos requintillos, ya este, pues, para la música norteña tradicional, pues, ahí puedes, este, acompañar sin broncas. Sí. Como igual son cuerdas dobles, pues, escucha, escucha bien, escucha relleno. Bueno, ya si quiere, este, requintear, lamentarse unas sierreñas, pues, ya también, ya se presta. Sí, sí, sí. Y por eso decidimos hacer ese cambio de, de agarrar el norteño normal, pero con la doce. Y ya, pues, el bajo quinto, pues, lo descontinuamos ahorita nosotros. Ahorita ya estamos metiendo lo que es el saxofón. ¿Saxofón? Sí, sí, sí. Y hasta ahí, en esos doce años, ¿grabaron algún material, disco? Sí, grabamos uno, yo creo que en el primer año. En el primer año se grabó ese disco y fue el único. No, yo creo que sí hay que, hay que sacar otro, ¿no? Para tener, aunque sea, un recuerdo. Si es que ya no, ya no llegamos a avanzar más, pues, ya tener, aunque sea, un, un recuerdito por ahí. Sí, ese disco, y por cierto, ese disco se grabó igual 100% versátil. Ya fue de hace, pues, ya como diez años. ¿Y todavía tienes ese material guardado? Todavía existe, todavía existe. ¿Está en YouTube? No, ¿qué crees que no, eh? No manches. No, yo creo que hay que recuperar las, las canciones y subirlas a YouTube a ver qué. Sí, para eso que, pues, los que, este, les interese el trabajo de mi compa, pues, ahí, busquen. Pero, pues, hay videos en vivo, ¿no? Sí, hay videos en, casi mayormente se suben a lo que es Facebook. A Facebook. Sí, en la página, este, de Cadencia. Cadencia, norteño y versátil. Está cumbia, este, está patucada. Sí, 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 de todo un poquito. De todo un poquito, sí, lo bueno es que, pues, ahí va saliendo. Ahí va saliendo, sí. Ahí va saliendo, sí. Y gracias a Dios, pues, sí, te he visto que andas activo, arriba y para abajo, sí, activo. Sí, pues, gracias a Dios, este, los pocos eventos que nos salen a nosotros, y también ahí los, los que los camaradas también nos recomiendan y todo. Sí. Por cierto, ¿ves que me pasaste apenas dos eventillos? Sí. Sí, 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 ya también de ahí, pues, este, de ahí me salieron más y, pues, ahí vamos, poco a poco creciendo. Te digo que, que con, con la música norteña como que nos ha ido mejor, como que. Ahora apenas, creo que, le hablé a tu carnal y creo que, este, me dijo que iban para, ¿cuál clan? ¿El día miércoles? ¿El día miércoles? Sí, sí, sí. No fue tan, tan mala, mala, pero sí fue como que. ¿Cómo, lo del miércoles? Lo del miércoles, cuando veníamos de regreso, ¿qué crees? Que una patrulla, este, de, era de, ¿qué? ¿Cómo le llaman esas de género? Ah, sí, policía de género. Policía de género. Sí. Te identificé de género. Sí, 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 se quedó dormido el amigo ese y nos chocó. No. Sí, nos chocó, así, tal cual. No, no, sin duda. Sí, este, sobre la de Chalco, a la altura de Coco, Cocotitlán. ¿Y cómo quedó el rollo ahí? Sí, no, pues me arrancó mi fascia, me pegó, este, en la salpicadera y un rayonzote que le puso. Total que, este, no, pues ya sabes cómo son. ¿Eso fue qué, de madrugada? Eso fue de, como a la, sí, como a la una de la mañana. Como a la una de la mañana, porque ese evento fue temprano. Entonces, este, hasta Cuautla, bueno, llegando casi a Izúcar de Matamoros. ¿Hasta allá fuimos? Sí, sí, estaba un poquito lejos. Ya de regreso aquí en Coco, que digo que este cuate se quedó dormido. Y nada más vimos cómo se nos fue pegando, se nos fue pegando. Pues nos orillamos lo más que pudimos, pero igual ya estaba el muro de contención. Tratamos de frenar igual para que él se siguiera. Y no, pues sí nos alcanzó a pegar todavía. Ya, pues como que despertó, reaccionó, se quería dar a la fuga. No, pues lo alcanzamos. ¿Qué dice habla de la policía? Se quería dar a la fuga. ¿Pero sí les pagó? No, pues es que, como te digo, a final de cuentas son servidores públicos y, pues, vulgarmente, ¿cómo les llamamos? Pues son puercos, ¿no? Sí, sí. O sea, primero dijeron, sí, te pago, no te preocupes, cuando estaban solos. Después, en vez de llamarle a su seguro, le empezó a llamar a su comandante, a sus, ahora sí que a sus camaradas. En menos de 10 minutos ya teníamos como 15 patrullas atrás de nosotros. No manches. Y todos queriéndonos amedrentar, que no sé qué, que la verdad, mira, te vamos a dar. Nos ofrecían una miseria. Por todo lo que, por todo el daño que nos hizo, nos ofrecían mil pesos. Y le digo, no, pues con mil pesos no salgo. No, total, que dijo, ¿es esto o es nada? No manches. Así de fácil nos dijo. Si no, vámonos a este, ahora sí que a la delegación, ahí que lo vea el peritaje, que no sé qué. Ya nos la empezaron a barajear bien diferente. Tu camioneta se va a quedar retenida y, la verdad, así nos los dijo. Abiertamente. La verdad, hasta te la podemos voltear. Y hago que me pegues mi patrulla. No manches. Pero, ¿cómo? Pues si tú me pegaste, no. Pues eso es lo que tú dices. Pero falta lo que digamos nosotros. No, 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 no. ¿Y el total en qué quedó? Total, que lo único, el único daño que me repusieron es que, que al final de cuentas, pues yo le dije, mil pesos no me sirven para nada. Dice, bueno, entonces, este, dame tu fascia. Yo la llevo con un hojalatero que es de mi confianza, que no sé qué, que me cobra vara. Que te la arreglen y tú vas al día y que te la pongan. Pues así fue, ese fue el único arreglo. Ya el golpe de la salpicadera ya no me pagaron. ¿Pero si te entregó la fascia o...? Me la entregó, pero bien mal pintada, bien mal remachada y ya pues la tuve que llevar que la detallara en otro lado. Pues esa que salió... Sí, salió igual. Sí, casi, casi. No manches, sí, así. Oye, qué mala onda, ¿no? Que luego, pues uno salimos de que, pues a ganar un dinerito, unas moneditas, y de regreso, pues no manches, no se sabe. Es lo que luego la gente luego a lo mejor, este, pues no, no, no sabe, no, no, no se da cuenta de eso. A lo que se expone uno. Ajá, de que, pues vas y te presentas, pero pues de regreso o de ida no sabes lo que pueda pasar. Sí, lo que pueda pasar. Lo que puedas. Unos compitas, por ejemplo, fueron a tocar y de regreso se voltearon. En un pueblito allá por Oaxaca también se voltearon estos compas y, pues no pasó mayor, nada más pérdidas materiales, pero, pues o sea, pues es a lo que estamos expuestos. Pues sí, y es que para salir, este, a una tocada ya lejos, ya así, la verdad muchos me dicen, oye, es que ya te estás elevando mucho, ya cobras, ya cobras bastante, pero ir a tocar a un pueblo, ir a tocar este. Ya, tico, son gastos, son gastos, y luego, pues en la carretera siempre hay imprevistos. Sí, y la verdad le tienes que invertir más en lo que es, lo que se pudiera llamar que producción, equipo de trabajo. Sí, porque ya ocupas un chofer, porque imagínate, vas y tocas, y si duermes dos o tres horas y te tienes que regresar, que te gana el sueño, que cualquier cosa, ya tienes que ocupar un chofer que te lleve y que te traiga, que ya nomás se dedique a eso. A lo mejor, este, otros chavos que te ayuden también a cargar, porque ya ves que luego, en las pérdidas pequeñas que luego tenemos, que se te olvidó un micrófono, se te olvidó un cable, pues así, ya, ya, o sea, y luego sale más caro. Sale más caro. Sale peor. Sí, sale más caro. Entonces, cuando fuimos a Nochiscla, pero de regreso con el sapo, cuando veníamos de regreso, pues ahí no dormimos, no dormimos nada, ¿no? No, no dormimos nada ese día. Nada dormimos. O sea, metamos, ¿qué? Como 24 horas, 26 horas sin dormir. Fue, a ver, nos fuimos a las 5 de la mañana. Y regresamos como a las 8 de la mañana. O 10. No, ya eran como a las 12. Sí, no, me cuento. Ya eran más de 24 horas sin dormir. Y, pues sí, sin dormir, imagínate, pues de allá hasta acá, y, pues sí, es un arriesgue. Pero, ¿qué tal los Monster? Como 4, ¿no? ¿Qué tal el David? ¿Qué tal el David vomitando? Sí, sí, sí. Regalando. Ah, sí, esa otra historia. Me tocó, me tocó ir a echar este... Me tocó presenciar esos hechos de ese mundo. Me tocó presenciar, ir a trabajar con el grupo legado del pueblo, a lo que fue este, el Estado de Oaxaca. Estado de Oaxaca, sí. ¿A quién te admiras tú? ¿En el bajo? ¿A quién es tú? Que digas tú, por este vato me llamó la atención el bajo, o me gusta su estilo, no sé. Oh, bueno, bueno, por ese lado yo creo que este, hay dos bajistas que siempre me, me, he visto su trabajo, ¿no? Y he tratado de sacar algo de lo que dejan grabados ellos. ¿Pudiera ser este Hernán de los Tigres? Ajá, sí. Y este, y el compa Jorge de Players, ustedes también tocan. Sí, también tocan chido. También te la hace el Tierra Caliente. También me gusta el Tierra Caliente, antes, antes cuando tocábamos este, igual Cadencia, pero estaban mis primos, lo que era el Toño, ya ves el Yeka, el Javi. Sí. Sí, este, como que le pegábamos más al Tierra Caliente. Ajá, sí. Pero, no, es un género muy bonito, la verdad, muy, muy chido, muy, muy padre, ¿no? La música muy, muy bonita, pero hace rato platicábamos de lo que era el grupo Cadencia. Igual también nosotros, como que nos hemos detenido un poco a la hora de grabar, de grabar otro material, de hacer un video, pues igual por el nombre. Sí, porque, por ejemplo, nosotros ya tenemos... Es que ya todos te ubicamos por Cadencia. Pues sí. Pues sí, pero eso es aquí. Sí, sí, sí. Pero, por más que lo ubiques, pues si alguien ya lo tiene registrado, ahí van, o sea, son problemas legales. Y, pues, sí, ¿no? Sí, y precisamente, pues es la pregunta que yo te decía, ¿no? Sí. Y tú que ya te has, este, pues ya has grabado videos, ¿cuántos tienes? ¿Tres videos? Con el legado, dos. ¿Oficiales? Dos. ¿Qué vivencia nos puedes platicar, mi buen Richard? O de las mejores experiencias que has tenido. ¿Megores experiencias? Yo creo que una experiencia muy marcada que hemos... ¿Qué es lo que te marcó? Que hemos tenido. ¿Qué te marcó? Yo creo que fue un evento en Santa Úrsula. Sí. Santa Úrsula, Puebla. Santa Úrsula, Chiconquía, Puebla. Sí, la verdad, ese evento fue casi, casi, este... No, pues un evento grande, la verdad. Yo creo que unas... Cinco mil gentes, yo creo. O sea, estaba grande el pueblito ese y se juntan mucha gente de varios... ¿Para dónde queda eso? Queda... Este... Por donde está la caseta de Amozoc, agarras esa salida. Y le das hacia... ¿Qué? El Seco, San Salvador, El Seco. De los pueblitos grandes, pues. Ajá, más o menos así, hacia ese rumbo. Ahí queda ese pueblo de Santa Úrsula. Ah, ya. Ahí nos contrataron una vez y siempre hacían... Según a lo que me contaban, siempre hacían fiestas grandes. Entonces, como que no les creíamos. Y nada, pues te vamos a llevar a tocar allá. Bueno, está bien. Y ya cuando fuimos y vimos... Oh, no, pues sí estaba grandota la... La... El escenario, pues así como que... Yo creo que más grande de los que ponen aquí en Valle. Ah, bueno, sí. No, sí, grandísimo el escenario. Y como que hasta te dan nervios de subirte, ¿no? Como que sientes... Sí, que dices, no manches. O sea... La vaya yo a regar aquí, cara. Imagínate que te corra tanta gente. Sí, sí, sí. Ajá. No, pues sí, un... Un resto de gente. O sea, sí, estabas como que nerviosón. Así como que... No sé, te gana la emoción. Sí, emocionado, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Sí se siente padre de ver así... Pisar esos escenarios grandísimos. Ya conforme vas avanzando ya en el... En el evento. En el evento ya te vas soltando, te vas soltando. Ya agarras y... Pues la verdad, pues gracias a Dios nos respondió bien. Nos respondió muy bien la gente. ¿Ya tiene rato? ¿Fueron como cadencia? Fuimos como cadencia, sí. Sí, sí, ya tiene... No, sí, ya tiene rato. Era como unos ocho años, yo creo. Ya llovió. Sí, sí, sí. Pero en sí creo que ese evento ha sido el más grande. El más grande que hemos tenido. Sí, ya después de ahí, pues... Pues hay eventillos más chicos. El Azau, aquí la Esplanada de Valle. O sea, a pesar de que también se junta mucha gente. Sí. Pero sí, allá fue el más grande. Más grande que... Yo creo que como que más marcado ya... No, pues hasta te sientes diferente porque... Sí. Y te bajas y te empiezan a pedir fotos y autógrafos. Y tú dices... ¿Es neta? Guaches, es neta. Más chingados, es que pedo. Sí, ¿no? O sea, sí, porque este... De hecho nos hicieron mucha publicidad también a nosotros. ¿Ah, sí? Así que un grupo que viene de México, que cadencia, que... Música, no sé qué, y esto y... O sea, le metieron como que mucha este... Publicidad. Mucha publicidad ese. Como que más que... No, pues algo más que quieras agregar, no sé. Algo que nos quieras platicar o... Algún proyecto al futuro, alguna este... Algo que tengas en mente. Apenas que les dé mi número de cuenta por si me quieren apoyar. Para comprar otra camioneta porque... Todavía no podemos completar. ¿Otra vez te veniste? ¿La de la blanquita? No, en esa blanquita nos andamos moviendo. No, ahorita traje este, una moto. Ah, sí. Sí, ya sé. Que también me prestaron. Que también me prestaron para... No, ya sabes si ya no está ya fuera. No manches. Entonces, algo más que gustes agregar, me voy a enrechar. Pues nada, pues ahí andamos en el proyecto. Esperemos seguir avanzando y a ver... Pues yo creo que sí, este... Ahorita que me hicieron el comentario de tener algo grabado, un disco, algún videoclip... Lo vas a retomar. Yo creo que sí hay que retomar a eso porque este... Es importante, ¿no? Sí, es importante tener... Es que es la muestra de tu trabajo, ¿no? Sí. Algo como compruebas, este... Que en aquellos tiempos yo me acuerdo que ibas a... A ofrecer tu trabajo y siempre te pedían un disco, un disco, un disco. Sí, sí, sí. Ahorita que ya por las plataformas, pues ya no tanto, ¿no? Pero pues no está de más tener este... Material ahí. Algo físico, ¿no? Que puedas... Sí, pues arreglar una rolita como la que decías que estabas arreglando de Fruta Prohibida. Sí. Pues quién quite y ahorita con todas las redes sociales... Quién quite y también saque... Ahí peguemos, ¿no? Cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera. Cualquiera de nosotros. Lo importante es que sigues en la música y sigue la trayectoria y hay cadencia para rato. Hay muchísimo y este... Ya aquí en Valle, pues ya tienes una historia, algo marcado. Y este... Pues de corazón te deseamos lo mejor y este... Igual te agradezco que te hayas dado un tiempo de veniros aquí a visitar un rato, de salir en un video aquí en el canal. Y este... De corazón, pues... Muchas gracias, mi buen Richard. No hay de qué, mi buen Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Y aquí seguimos. El rey del molde. Aquí seguimos. Como el rey del... En sus redes sociales. No, cadencia... Grupo cadencia norteño y versátil ahí para los que nos quieran seguir. Por ahí tenemos algunos... Los hermanos... Camarillo. Camarillo. Ahí tenemos algunos videítos, ahí tenemos fechas y todo disponible por ahí para seguir amenizando futuros eventos. Ok, pues si a alguien le interesa su trabajo de mi compa, algún evento, algún... Mándenos mensaje, no nos lo patrocinamos, no nos lo caimaneamos. ¿Sí o no? Me quiero llevar el caimán de oro este año. Ya me lo han ganado últimamente. No, necesito una camioneta también. Pues vamos, mi buen Richard. Así quedamos y pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Y este... Y algo más que quieras agregar, algo que... No, 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 me llevas todo bien. Sería todo por ahí. Pues nada más que compartan, que den like por ahí, que sigan a tu página. Y a ver qué pasa. Esperemos que todo esto también siga creciendo. Tanto las agrupaciones de la que formas parte, de la que yo formo parte. Tanto ahorita tu nuevo proyecto, tu canal. Pues que todo siga avanzando. Y todo sea pues por algo mejor. Algo mejor. Ahí estamos raza y ahí nos encargamos al canal. Gracias. Gracias. Nos vemos. Soy de Santiago Luxaño. ¡Gracias!